Y aquí empezamos hace casi 50 años y aquí seguimos trabajando. Empezó mi padre en su día, luego he pasado jubilado en el año 2000, me he quedado yo y aquí seguimos trabajando como podemos ahora, que nunca mejor dicho. Pues mira, en un principio mi padre trabajaba de albañil y luego de extra, los fines de semana trabajaba en un restaurante, que era un hostal y una posada también que le llamaba los Robles. Y la gente que se levantaba de dormir pedía para irse a unos churros y los dueños del bar, pues animaron un poco a eso, a hacer churros, a fabricar churros. Empezó con esa ilusión y poco a poco cogió un poco de fama y luego se metió con las patatas y ahí nada, poco a poco, poco a poco, poco a poco, en vez de coger clientela, cogió un poco de fama, cogió un poco de nombre y ya está, ya está este momento que seguimos trabajando. El secreto pues un poco influye todo, primero la materia prima, que es fundamental, la materia prima es fundamental, un tono natural, aquí no haya colorante ni estabilizante ni nada. Es todo patata, aceite de girasol de baja acidez y sal, no tiene más mal historias. Mira, el corte tiene que ser, cada patata tiene un corte distinto, tiene una textura distinta, no es igual la patata nueva que viene ahora el mes que viene, que está dura, tersa, que tiene mucho agua, que la patata que se frea ahora, que es mucho más, está más pasa, más blandurrea, más seca. Entonces, ¿qué pasa? Cuanta más dura sea, la patata sale más fina, con lo cual hay que regular el corte de la cuchilla, hay que hacer el grosor, pues de acorde a la temporada que, eso influye mucho, pues si la haces muy fina, se esmiga toda y si la haces muy gorda, se pone muy aceitosa y se queda cruda, con lo cual hay que tener siempre, eso se da un poco la experiencia en los años de trabajo. Está hecho naturalmente, o sea, no tiene nada, o sea, es patata, aceite y sal, no lleva nada y luego hecho al día. O sea, yo trabajo prácticamente sobre encargo, no tengo estocaje, o sea, yo prácticamente no me da tiempo estocar, porque saco una producción pequeña y esa producción pequeña la tengo prácticamente vendida, o sea, según la saco la vendo. El hacerlo con mucho, mucho, mucho cariño y una producción pequeña, sobre todo pequeña, porque si haces mucha, no es igual freír un huevo que freír 200, o sea, si freír su huevo le sacas bien y si freír 200, pues de los 200 algunos salen malos. Ahora mismo tengo bastante un distribuidor que las vende, está metido en Madrid, en varios sitios de Madrid hay varias tiendas, sobre todo elicatesen, no en tiendas en Madrid, Madrid es elicatesen, tiendas de productos delicatesen, que también venden productos de ferreza, las llevan unos como mieles y como algunas cosas, y luego aparte de eso, estamos haciendo una para venta online también ahora mismo, estamos promocionando una página web para la venta online, también por el tema este, como no se puede la gente menear, para poder darlas también a domicilio en particular en Madrid. Pues mira, yo parto de la base que estoy orgulloso de ser ese gobierno, eso primero, estoy orgulloso y siempre lo pregono por donde vaya. Y cuando me enteré de que promocioné mi producto en alimentos de Segovia, pues me encantó, es una cosa que yo siempre que voy por ahí digo, yo soy de Segovia y mis productos son de Segovia, aunque vengan de Cartagena, pero yo los elaboro en Segovia y siempre yo estoy deseando hablar con gente de fuera, mujeres de Rumanía, por ejemplo, y ahí llevo mis patatas, las Rumanía, las he mandado allí y la gente encantada, o sea, y ya te digo, yo siempre procuro donde vaya decir que soy de Segovia, mis productos de Segovia y estoy orgulloso de ser Segovia.